Gali Galeano estrena canción. El artista de regional colombiano Marlon Arenas dio a conocer una versión más fresca y con un ritmo inigualable del sencillo, pequeño motel, tema original y en participación del cantautor Gali Galeano. Cantante de herencia Timbiquí se accidentó. William Angulo Ocoro compartió en sus redes sociales el video del accidente que sufrió durante su presentación en Funza. Aunado a esto, explicó que el yeso en su brazo se debe la emoción del show. ¿Juan Gabriel está vivo? Joaquín Muñoz es manager del Divo de Juárez. Aseguró en una rueda de prensa que el cantante Juan Gabriel estaría vivo y que volverá con la participación de AMLO. Ustedes van a verlo a él el día que el presidente lo llame. Al parecer, el cantante solicitaría ayuda fiscal y seguridad del gobierno mexicano para reaparecer. John Alex Castaño se sinceró sobre sus adicciones. ¿Por qué? Porque yo quiero que muchos de ustedes sepan, y muchos jóvenes, y mucha gente. El Rey del Chupe compartió en sus redes sociales una reflexión sobre su etapa de locura y cómo se refugió por un tiempo en las drogas y el alcohol. J Balvin se suma al Mundial de Qatar. El reggaetonero hará parte de uno de los seis días musicales que se llevarán a cabo en el Doha Golf Club. El 24 de noviembre será el día en que el paisa comparta tarima junto con su habla Cargis.